Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, espero que bien. Hoy les traigo una receta vegetariana, ¿sí? Pero que está espectacular. Vamos a hacer unas torrejas de polenta, así, así, como lo escuchaste. Torrejas de polenta. Están buenísimas. No te olvides suscribirte a mi canal de YouTube, Carlos Gavru Cocina. Ya más de 1.400 suscriptores y vamos por más, semana a semana. Bueno, te enseño esta receta fácil ahora mismo, ¿eh? Y no te olvides también quedarte hasta el final, porque siempre tenemos la escena post-crédito, ¿eh? Donde el famoso grito de Carlos Gavru desde algún lugar del mundo. Manos a la obra. Vamos a utilizar medio paquete de polenta ya preparada, pan rallado, 2 huevos, harina en cantidad suficiente, queso mozzarella, sal y pimienta a gusto, cúrcuma, un condimento tipo provenzal y aceite de oliva. Lo primero que vamos a hacer es salpimentar la polenta, ¿eh? Una buena cantidad de sal y pimienta, porque es lo que le va a dar sabor a las torrejas. El condimento tipo provenzal y la cúrcuma. Vos le podés colocar cualquier otro tipo de condimento. Esto es a gusto. Pensá que, como te decía, es lo que le va a dar el sabor, en definitiva, a la polenta. Todavía no te suscribiste a mi canal de YouTube, Carlos Gavru Cocina. Bueno, ¿qué estás esperando? Hacelo ahora, así todas las recetas, si activás la campanita, te llegan en el momento justo. Y dale like a esta receta. Ahí le colocamos los dos huevos. Vamos incorporando, mezclando bien la polenta. Así se incorporan todos los ingredientes. Y luego sí, la parte más importante que es colocar la harina. Te decía, en cantidad suficiente, vas revolviendo y vas viendo con las manos que no se pegue, que no se haga un pegote en la mano. Porque de esa manera es cuando la vamos a poder ya modelar tipo torreja, que sería darle como una forma de disco. Si se nos pegotean las manos, no vamos a poder trabajar. Así que le vamos agregando harina hasta que no se pegue. Luego reservamos y vamos a cortar la muzarela. La vamos a cortar en daditos pequeños, pero bueno, después la cantidad a utilizar dependerá del tamaño de la torreja. Podemos utilizar uno o dos daditos según el tamaño. Lo importante es que no se nos pase de muzarela, cosa de que se rebalse o explote la torreja. Pero aparte que se sienta bien el relleno de la muzarela. Ahí ves como vamos a tomar entonces un puñado de nuestra pasta, la acomodamos en la mano y le colocamos, en este caso, dos daditos de muzarela. Lo tapamos, achatamos un poco y pasamos ya a lo que es el rebozado. Una vez que están rebozadas de un lado y del otro, las reservamos en una fuente ya para comenzar a freír. La torreja era también llamada tostada francesa, era una rebanada de pan viejo que estaba o empapada en leche, en almíbar o vino y se rebozaba en huevo para freírla. En este caso, estamos utilizando la polenta. Allí ves como hemos calentado aceite de oliva y una vez que está bien caliente, vamos colocando cada una de las torrejas para comenzar a freír. Una vez que se doran de un lado, las damos vuelta. Esta receta es de origen europeo, se cree que es una tradición romana, aunque también se la quieren adjudicar en Francia, Inglaterra y España. Pero ya parece que los romanos hacían esto del pan viejo frito. Bueno, ahí ves como va quedando y ahora, una vez que las vamos sacando, las vamos a empezar a probar. ¿Qué te parece? Bueno, a ver como han quedado. Mmm, deliciosa. Muy suave. Muy bien condimentada. Riquísima, riquísima. Qué buena propuesta, eh? Para los vegetarianos también. Torrejas de polenta. ¿Qué tal? Bueno, las vamos a maridar con este Malbec. Un décimo de la bodega Miguel Mini de Luján de Cuyo. 18 meses de barrica. Un vino con muchísimo cuerpo para maridar esta comida. Me despido. Hasta la próxima receta. Y como les digo siempre, hace un gusto. Con mucho gusto. La puta que vale la pena. La puta que vale la pena. ¿Qué tal? Está vivo. ¡Viva!